Funcionarios del Ministerio de Ambiente, 11 policías y varios ciudadanos integraban una presunta banda delictiva que traficaba madera ilegalmente. Las autoridades esperan que se apliquen las sanciones correspondientes, a pesar que el juez a cargo del caso dictó medidas sustitutivas para los miembros del grupo delictivo. Denuncias recibidas y la detección de madera de dudosa procedencia en algunos aserraderos del país, llevaron a que personal de los Ministerios del Ambiente y del Interior, junto a agentes policiales, ejecuten una investigación de seis meses, que culminó en un operativo ocurrido en recientes horas. Hemos desarticulado una presunta banda que se dedicaba presuntamente al tráfico de especies madereras. Querían evadir el pago de las guías de movilización de la madera y para eso podemos decirle que reclutaron a funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente para que den estas guías de movilización y también se confabularon con los policías que ejercían el control de la madera para permitir el paso de ciertos vehículos y de cierta madera y en horarios determinados. Cinco ciudadanos que comerciaban la madera, cuatro funcionarios del Ministerio del Ambiente que facilitaban las guías de movilización del producto y once agentes policiales que permitían el paso de la madera transportada, fueron detenidos en siete allanamientos. El juez a cargo del caso dictó medidas sustitutivas contra ellos. Tenemos muchos indicios que a nuestro criterio hubiesen sido suficientes para que se dicte la prisión preventiva, pero ya es responsabilidad del juez su decisión. Las autoridades esperan que el proceso continúe y sancione a quienes son acusados del presunto delito de asociación ilícita. Mientras en el Ministerio del Ambiente se abrieron expedientes administrativos para los cuatro funcionarios y en la policía procederán a la depuración de los elementos relacionados a la supuesta red criminal. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.